Me da una dona. Hombre usa el micrófono de un Sam's Club para decir me da una dona y se vuelve popular en TikTok. En el clip compartido por el usuario, se puede ver cómo le retiran el micrófono y en la salida le llaman la atención. Sin embargo, el hombre les responde con confianza y sarcasmo. La frase se ha vuelto ya icónica en los últimos días en TikTok, misma que viene acompañada de un verso de la canción Si no quieres no, de Luis Conríquez y Neton Vega. El joven autor de la frase cuenta ya con más de 280 mil seguidores en la misma plataforma donde subió los clips. Actualmente se le ve en múltiples videos colaborando con los empleados del establecimiento ubicado en Culiacán, pues se han tomado estas acciones con humor. ¿Qué opinas de esto? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.